Estamos ante el monumento funerario Oizenotafio de Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte fue uno de los precursores de la independencia americana, desde el Ecuador específicamente. Llegó a ser presidente del Ecuador y él fallece en Lima en misión diplomática en 1847. Ante su muerte, el Estado peruano decide construirle este monumento, este mausoleo para el descanso de sus restos. Se encuentran fotografías antiguas del mismo y se ve que casi no ha habido ningún cambio desde el siglo XIX, salvo el hecho que sus restos fueron trasladados a Ecuador y repatriados a su país. Actualmente el mausoleo ya se ha convertido en una tumba vacía, en un cenotafio. El mausoleo se dispone con un basamento que posee unos relieves alegóricos de gracia clasicista, luego encima viene un sarcófago decorado con hojas de acanto y roleos de muy notable volumen, para hacer todo rematado con una escultura, también de filiación clasicista, que representa a la beneficencia, repartiendo monedas. Este mausoleo tiene también la importancia añadida que es el primer mausoleo particular que se construye en el cementerio Presbítero Maestro, que hasta ese entonces tenía solamente los cuarteles con los nichos para los entierros. Con el mausoleo Vicente Rocafuerte se abre una nueva etapa en la evolución histórica y artística del cementerio Presbítero Maestro del Libro. ...intervenciones como por ejemplo esta, que fue restaurada por el Banco de Pichincha y lo de filiolimpiado lo arreglaron en Ecuador, y su cementerio Presbítero Maestro deberán hacer la sede del encuentro iberoamericano de cementerios patrimoniales. Entonces, la escultura, la doctora Mausoleo, que lo llevó a cabo, repito, pero lamentablemente el programa no duró mucho, pero no sé si INC. Lamentablemente el proyecto se nació, quedó ahí, nunca más volvió, más bien, repito. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mire, señor Pedro, todo lo que está hecho a mano, no hay... Hay, claro, hay el lugar ya para el siglo XIX, ya la producción de la producción industrial, es magnilísimo, es una máquina de vapor. Aquí sí, no sale muy perfecto el pie. Ya había mis esposas, había torno. ...